El Centro Histórico de San Salvador se caracteriza por construcciones de hasta 100 años de existencia. Edificios que han estado ocultos durante décadas y que hay que ver con las placas, ves que son constructores famosos, arquitectos famosos y cómo en la época fueron replicando, cómo se fue llenando el lugar. La calle Arce es un lugar que de acuerdo a especialistas fue la vía con mayor riqueza y desarrollo en El Salvador entre los años 1900 hasta 1950, pero que por años estuvo oculta por ventas informales, las cuales impedían ver los detalles arquitectónicos. Bueno, esto de la remodelación o mover vendedores ya lleva tiempo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la época de algún alcalde se inició, en la calle Arce precisamente, la Darío y la Arce son dos calles que se construyeron precisamente como peatonales, son amplias y hoy se aprecia la belleza de los edificios, de la calle, lo grande y todo. Los edificios que antes fueron usados como casas de personalidades, políticos de la época y otras familias destacadas del país, ahora son usadas para negocios de todo tipo. Las Américas y Ester de Ábrego son dos edificaciones de las muchas que se encuentran en la calle Arce y que desde 2016, éstas fueron declaradas de extraordinaria calidad, por lo que merecen protección en toda su estructura. Ernesto de Sola y José M. Durán son algunos de los responsables de construir estos edificios, que a pesar de ser elaborados en los años 1940, sus detalles se conservan en el tiempo y ofrecen una muestra del estilo arquitectónico neocolonial, con texturas, formas geométricas, relieves y el uso de hierro en balcones. Han soportado terremotos, muy buenas construcciones, otra época, otro tipo de materiales, y estos edificios como que se han resistido y han dicho, aquí estamos, esperando. El kilómetro cero es el punto más emblemático de toda ciudad. Toda ciudad es donde empiezan a marcarse los kilómetros, por eso es cero, por eso es la que continúa en la primera y así va. Entonces es lo que da la pauta de inicio de la ciudad. Hasta donde tengo entendido, he tenido oportunidad de ver el diseño que se va a elaborar acá y se va a hacer una mejor obra de la que había, algo más grande, algo más significativo, más bonito. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.